En la comunidad, siempre atentos a la información de lo que pasa. No te atolondres, no te precipites y vive feliz. Jueves 6 de abril, estamos en este jueves santo para los católicos, listos para entrar al feriado en este fin de semana. Hay que hacerlo con cautela, con precaución y obviamente un momento para estar en estado de constricción, para autoanalizarse y obviamente para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, no solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo. Muy buenos días para todos ustedes, mi querido Rodolfo. ¿Usted qué piensa hoy día? Rosita va a ser, ¿fanesca de carne o fanesca de atún? Buenos días, con todas nuestras amigas y amigos que sintonizan el programa. Buenos días, jueves santo, tranquilo. Segundo, ¿qué me preguntó? Si la señora Vascones va a ser, ¿usted qué cree? ¿Va a ser fanesca de atún o fanesca de carne? Va a ser un desastre, sea de uno o de lo otro, porque tiene tanta idea de cocinar como yo de física nuclear. Ayer hice investigaciones con personas que la conocen desde hace años. Dijeron que nunca en la vida ha cocinado ni el agua tibia. Si se sabe que el agua tibia le quede helada. Ahí va, ahí va. Ahí está el pescado de carne. La carne, viene, 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 viene. Venga y pruebe, agarre. Vea, ¿le puede echar la angosta de main a la fanesca que quedará? ¿Vea? Ahí le voy llevando, ahí le voy llevando a Rodolfo. Agarre, Rodolfo, para Rodolfo va. ¿Y esa carne será de chancho o de reto? Ahí se queda. ¿O de burro? ¿Qué quiere? ¿Qué cree? Rosita se fue con las galas a la plaza el día de ayer, una camisa manga larga. ¡Ay, estaba con Ginny, esa parte de chancho! ¡Qué cosa! ¿Y sabe qué? Algo, qué vergüenza ajena. ¡Tanía, ya ve! ¿Sabe qué? Es que la gente que no va a la plaza, cree que a la plaza hay que ir ahí a coquetear y a ir elegantísima. ¿Cómo se nota? Camisa manga larga. ¡Sí, vi! ¡Tanía, ya ve! Oiga, no, 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 no eran de taco, pero eran primera apuesta, nuevecitos, nuevecitos, claro, así. ¡Ay, Dios mío! A esos zapatos le doy palo, son mis favoritos. ¿Vean qué? Vean, no les sugiero que empiecemos a trabajar, porque cuidado, la grúa nos manda a liquidar. Vean, me salió un beso sin esfuerzo. Es correcto. Porque la grúa es terrible. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos la uno, pero bueno, vamos al pronter, ¿verdad? Sí. Ocho y cuatro de la mañana. Vamos. ¿Quién arranca? Usted. Usted, pues ya, de una vez. Sí. De una vez. De una vez. Le damos ahora sí, rápidamente con la información. Escuche con atención, la unidad antinarcóticos del Cantón Milagro en Guayas fue atacada por sujetos hasta ahora desconocidos. Es la segunda vez en este año que la dependencia policial es blanco de un atentado similar. Digo, la policía nos tiene que proteger a nosotros y a la policía. ¿Quién lo protege? Chapuícola. Veamos. La alerta fue dada pasadas las nueve de la noche de este miércoles. A lo largo de la calle Pío Montúfar, en los exteriores de la unidad antinarcóticos, criminalística fijó y levantó más de siete indicios balísticos que quedaron tras el ataque del que fue blanco la dependencia policial. Efectivamente hemos sido víctimas de un atentado por parte de personas que actúan al margen de la ley, los cuales han realizado varios disparos en contra de una de nuestras unidades policiales. Todo nuestro talento humano, nuestras unidades investigativas y de inteligencia, se encuentran haciendo el levantamiento de los indicios con la finalidad de dar con los responsables de este evento. De este ataque no se reportaron víctimas, pero las alarmas se encendieron ante la intención de intimidar a los agentes que horas antes habían presentado en rueda de prensa una cantidad considerable de alcaloide que decomisaron durante varios allanamientos ejecutados la mañana del miércoles, en respuesta al doble asesinato que se registró en las calles Amazonas y 9 de octubre. Además, las investigaciones apuntan a determinar si el taxi que fue robado en el sector Las Piñas alrededor de las 7 de la noche y que apareció incendiado en la parroquia Chobo horas después tiene relación o no con el ataque a la unidad antinarcóticos. En ese sentido, las autoridades informaron que se estaban realizando operativos simultáneos en diferentes puntos del cantón. En milagro informó Miguel Laje. Miren, compañeros, como todo está relacionado. La Policía Nacional hace un megaoperativo, pues, encuentra droga y esto que fue decomisado se lo dio luego de haberse cometido un asesinato. Entonces, por esa razón, tras el decomiso del alcaloide, pues, empieza este ataque a la unidad antinarcóticos en la ciudad de Milagro y miren ustedes las consecuencias. ¿Qué hacemos entonces ahora? Tenemos que estar nada más leyendo las noticias, diciéndoles a todos ustedes que hay que cuidarse, que tenemos que cuidarnos nosotros, mientras balean a la unidad antinarcóticos, el UPC, el UVC, y que los cambien de garras, yo no sé ni qué son, para el UPC, el UVC. Igual terminan baleados y todo eso, y todo gira por esta maldita droga. Todo, todo, es el epicentro. ¿Qué hemos llegado al extremo de que ya los delincuentes atacan los cuarteles de la policía? Eso no pasaba nunca. No, 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 ya. Entonces, ya es momento de que alguien, no sé quién, eso sí, no me digan, no me pregunte quién, porque no sé. ¿Y el Chapulín tampoco va a ser? No, porque el Chapulín no existe, desgraciadamente. Correcto. Ya, porque si no les daba con el chipote chillón. Ya, bueno. Hola, chicharra. Alguien se inspire en algunos personajes no tan alegres de Latinoamérica y les dé el trato que se merece. O sea, que los barra. Pero barrerlos, que los extermine. Porque a las abandijas, a las lacras, hay que exterminarlas. Bueno, ahí viene hablando de lacras. Marato. Un sicariato, ¿qué le parece? Marato, no, uno nomás. Un ciudadano fue asesinado mientras conducía un automóvil en el conocido Redondel de las Orquídeas, en plena avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. En el vehículo iban otras dos personas que resultaron ilesas. O sea, que el sicario era un profesional. Solo le disparó al man. No hirió a nadie. A ver, veamos. Esta vez, los sicarios aparecieron en una motocicleta. Se acercaron a ese automóvil negro y en medio del congestionamiento. Sacaron un arma de fuego y balearon al conductor, dejándolo aquí ensangrentado y sin vida, junto al volante. Los sujetos armados escaparon de ese sector, conocido como el Redondel de las Orquídeas, en la avenida Francisco de Orellana. Estaba acompañado de dos personas más, pero las dos personas han resultado ilesas. Solo contra él fueron el ataque y es victimado, ha perdido la vida ya. Un proyectil ingresó por la puerta posterior izquierda y los otros fueron directo al ciudadano de 48 años. Al sitio arribaron familiares y amigos de la víctima, a quienes solo les quedó lamentarse de esta terrible escena. Ellos constataron el procedimiento de los agentes de criminalística. Aparentemente hay dos indicios balísticos, dos vainas hervidas, pero tenemos que esperar la explotación del cadáver para ver cuántos impactos ha recibido. De esa manera, el cuerpo fue retirado del carro y trasladado hasta el laboratorio de criminalística. No se informó de dónde venía ni hacia dónde iba, solo que fue asesinado en ese lugar muy transitado, del norte de Guayaquil, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional capturó a un tercer implicado en el atentado del año 2022 en el barrio de la calle 8 en el Cristo del Consuelo, al suroeste de Guayaquil. En este hecho hubo casas destruidas, muertos y también heridos. El aprendido sería el autor intelectual del ataque. Fueron investigaciones que duraron ocho meses y determinaron la ubicación de quien según la Policía Nacional sería la persona que mentalizó y planificó el atentado en el barrio de la calle 8. Es decir, el autor material de la destrucción de más de 10 viviendas, también de la muerte de 5 ciudadanos y 17 heridos. El comandante Fausto Salinas explicó cuáles serían los motivos. Es que se trataría por pugna de espacios de poder entre organizaciones criminales, principalmente por el acceso al mar, sobre todo para contaminar buques o barcos con sustancias estupefacientes. Asimismo se mencionó que aquella noche del mes de agosto del año 2022, en aquel lugar del suroeste de Guayaquil, habrían estado dos personas a quienes iba dirigido el potente explosivo que fue lanzado en un saco. ¿Qué es lo que estamos notando nosotros? La utilización de explosivos. Hoy se está utilizando este tipo de herramienta que genera pánico en la ciudadanía. Afortunadamente ya el único que nos faltaba fue detenido el día de ayer, que es el actor intelectual. Con él ya son tres los detenidos en este caso, que conmocionó a la ciudad por la magnitud alcanzada de la bomba. A ellos se los procesará por el delito de terrorismo. Los dos primeros aprendidos estarían vinculados como autores materiales. También debemos recalcar que la policía en sus operaciones identificó dos cilindros más que ya estaban armados y que tendrían como propósito afectar a una de las instalaciones policiales, específicamente el cuartel modelo. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior estarán pendientes de lo que determinen jueces y fiscales en torno a ese caso que provocó reacciones dentro y fuera del país, por la forma en que aquella ocasión atacó una banda narco-criminal, informó Charlie Pisa. Muy bien, y presten mucha atención a la siguiente nota. Un grupo de guías penitenciarios fue liberado este miércoles al mediodía luego de haber pasado casi 24 horas retenidos al interior de los pabellones en el Centro de Privación de Libertad de Jotopase, así como lo oyen. El SNAI informó que desplegaron unidades tácticas de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todas las cárceles del país. Increíble, pero cierto. 21 guías penitenciarios fueron retenidos en diferentes pabellones al interior del CPL número 1 Cotopaxi. Las autoridades establecieron acciones inmediatas en el centro penitenciario. Ustedes saben que en la roca hubo ese amotinamiento y ese enfrentamiento a bala que hubo allá y ellos, los presos, las personas privadas de libertad acá en el CPS de Jotopaxi, pues tomaron esa medida. La Policía Nacional se ubicó en el primer filtro para verificar el ingreso de cada uno de los vehículos y grupos tácticos llegaron al lugar. Familiares de los guías acudieron al centro carcelario en busca de información de sus familiares. Como yo vivo aquí en Saquitilí, estaba más cerca para poder ingresar a hacer, de preguntar cómo está, en qué estado está mi sobrino. Eso es mi preocupación y hasta ahorita no sé nada y no puedo informar igual a mi hermana, está ella también desesperada, me llamó de mañana llorando. Según la Policía Nacional, pasado el mediodía, los guías penitenciarios pudieron salir de los diferentes pabellones donde estuvieron retenidos. Como les dije, los ASPs han salido sin ningún problema, están sin haber sido topados, lastimados. El área administrativa y de cocina, por seguridad, no ingresaron a las áreas de trabajo, estuvieron en los exteriores del centro carcelario. Personal policial y nuestra unidad de contingencia penitenciaria, pues está garantizando la seguridad en la parte interna del CPS. Informó Natalí Guerrero. Más adelante les informaremos que a vísperas del Viernes Santo, que ya es mañana, sacerdotes y peligreses, se preparan para la gran procesión del Cristo del Consuelo. Oiga, y además lo que todos estaban esperando, señoras y señores, nuestra compañera Roselena Fanesca de Carne Vascones, preparó la deliciosa y nutritivo plato, el Fanescaso. ¿Cómo lo hizo? Lo sabremos en un momento. Bueno, amigos televidentes, tenemos a nuestros equipos desplegados en los diferentes puntos, noticia de último momento, pues también porque se ha generado muchas cosas también desde la madrugada. Jorge Salazar, por un lado, se encuentra en la vía a la costa donde se registró un accidente de tránsito. Y Adriana, ¿dónde está el chico? Bueno, también porque otro artefacto explosivo, ¿no? Se ha encontrado en la casuarina, ¿no? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Porque ahí nunca pasa nada. Imagínate tú. Por favor, en estado de excepción. En farmacia y clínica a la vez. Ah, no, en estado de excepción estamos. Sí. Vea, eso es casi tan raro. Como la manga larga y zapatos blancos, que son nuevos en la plaza. Qué maravilla. Bueno, Adrianita, ya estamos contigo en breve, mi querido Jorge. Vamos primero con Adriana. Cuéntanos. ¡Ay! El móvil. ¿Qué dice la policía? De hecho, compañeros, el dato policial es que en Guayaquil se generan al menos cinco alertas diarias por explosivos. Imagínense ustedes cómo estamos viviendo con este tema de la inseguridad. Ahora los vacunadores se han atacado aquí a esta clínica privada ubicada en la avenida Casuarina, en el noroeste de la urbe porteña. En la madrugada de hoy arrojaron dinamita. Serían dos tacos de dinamita. Y allí, evidentemente, está la destrucción. Esta parte de la farmacia quedó ya destruida totalmente. Se trata de un hombre, según se puede apreciar en cámaras de seguridad, y nos han dado ese dato, que arrojó el explosivo y segundo después detonó. Ya la policía lo está buscando, aprovechando estos momentos de flagrancia y también quieren determinar con qué otras personas operaba el individuo que arrojó estos tacos de dinamita aquí contra este centro de salud. Ahora también es importante mencionarles que arrojaron un panfleto. Les dejaron este panfleto con amenazas a los propietarios de esta clínica privada, donde les daban un tiempo. Supuestamente el plazo es hasta mañana para que paguen la cuota que los vacunadores pedían. Tenemos más detalles. Vamos a ver en estos momentos un reportaje que preparamos para que conozcan qué pasó exactamente aquí, en este punto del noroeste de Guayaquil. Veamos. Un fuerte estallido alarmó a los habitantes de la cooperativa Nueva Prosperina, ubicada en el noroeste de Guayaquil. En el sitio, delincuentes arrojaron un artefacto explosivo, el cual detonó segundos después, provocando daños en la fachada de una farmacia, donde funciona también un consultorio médico. Agentes de la Policía Nacional acudieron hasta el sitio, levantaron indicios e iniciaron las investigaciones para ubicar a los responsables. Afortunadamente, este atentado no dejó personas heridas ni víctimas mortales. De manera preliminar, se cree que el hecho guarde relación con las denominadas vacunas extorsivas, protagonizadas por bandas delictivas que operan en esta zona. Informó Liliana Paredes. Una recomendación para todos los propietarios de locales comerciales. Es importantísimo que siempre estén pendientes del correcto funcionamiento de sus cámaras de seguridad. En este caso, pues, sí ha servido la filmación que ya extrajo la Policía Nacional para poder ubicar a esta persona. Entiendo que ya en estos momentos están realizando operativos y esperamos que lo puedan detener. Y también que determinen qué otras personas están detrás de la organización que mantiene en zozobra aquí en este punto del noroeste de Guayaquil. Pero debo decir que no solo ocurre aquí en este sitio, sino en muchos sectores de la ciudad, lamentablemente. Está cerrada la clínica por el momento. Se hicieron ya las pericias necesarias. Llegó el grupo especializado para atender la emergencia. Y ahora lo importante es que puedan capturar a los implicados. Y, por supuesto, ya con una sanción severa para que marque un precedente. Y se ponga un fin a esta serie de extorsiones que están siendo víctimas las personas de bien. Que se dedican a trabajar de forma honrada. Y quieren solo llevar el sustento a su familia. Pero no pueden hacerlo en paz. Porque viven con la constante amenaza de los extorsionadores. Por fortuna, no hay personas heridas. Solo los evidentes daños materiales, como les mencionaba, esta parte de la farmacia quedó destruida. Es el reporte que tenemos a esa hora de la mañana. Adelante. Gracias, Adriana. Ahí está, entonces. Cinco días, las dice, son reportes de bombas y demás. Cinco alertas. Es una situación terrible. Lamentablemente, lo que estamos viviendo a estas alturas en nuestro país. Que nunca en la vida había existido este tipo de situaciones. Ahora sí, nos vamos con Jorge. Con Jorge. Jorge se encuentra en la vía La Cosa, donde se ha registrado un accidente de tránsito. Y él, más temprano, también estuvo en otro accidente, en la vía Daula. Así que él nos va a contar todo. El hombre de los accidentes, el hombre de la ansiedad. Hoy día ha sido el día. Por las lluvias, por las lluvias hay que bajar despacio. Es real, Axel Men. Es real, Jorge, sí es real. Es real, Jorge. Ah, es real. Buenos días, ¿qué tal, queridos compañeros y amables amigos? Constantemente, la Comisión de Tránsito del Ecuador, hablando a nivel nacional, recomienda que cuando llueve, los conductores tienen que marcar distancia, ¿no? Guardar la distancia prudente, revisar los neumáticos, respetar el rango de velocidad, descansar antes de conducir, no beber, si va a hacerlo, y otras recomendaciones más. Pero lastimosamente no todas estas se cumplen. Y es por esa razón que cuando llueve, o al menos llovizna, acá en este sector de la provincia de Guayas, estamos ubicados en Vía a la Costa, kilómetro 26, cuando cae esta precipitación, por lo consiguiente ocurren accidentes de tránsito. Lo que estamos observando en este momento es un trailer, a cuyo conductor aparentemente le pudo más el cansancio, el sueño, y al parecer se durmió mientras circulaba por este tramo de la carretera. El vehículo pesado pierde pista, se encuneta, y al menos el cabezal queda sobre el agua, acá hay un canal de aguas lluvias. Entonces, afortunadamente, pese a todo esto, el chofer logró salir de la plataforma y ponerse a buen recaudo. Lo que se está esperando en este momento es la llegada de una grúa tipo pluma, ya que una grúa común, o pequeña, o mediana, no puede retirar este pesado automotor, por lo que se está consiguiendo este tipo de vehículos. Más temprano, efectivamente, también reportábamos de otro accidente en la vía Adáula, a la altura de Mapacín Este. Allí, una pareja de esposos que iba al mercado de transferencia de víveres, fue impactada por un camión. Ambos, el hombre y la mujer, resultaron heridos y quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo en el que se movilizaba una camioneta. Ambos fueron liberados y llevados a la casa de salud más cercana. Es el reporte, queridos compañeros, ahora estamos acá en el kilómetro 26, día a la costa, y a propósito de esta antesala de feriado, lo que recomienda la Comisión de Tránsito del Ecuador, es que si está lloviendo, reduzca la velocidad, revise los limpia parabrisas, descanse antes de manejar, para que no le ocurran este tipo de percances, y que se empañen las festividades estos días de descanso, de diversión, de pasar tiempo con Dios y entablar comunión con la familia. Es el reporte, compañeros y amigos, más adelante con más información. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Te agradezco en tu reporte, en los accidentes, lamentablemente, porque la gente no toma las precauciones del caso en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil. Porque andan con el celular, se quedan dormidos, andan presurosos, furtivos, y está la... y también hay la francachera. Bueno, vámonos a una pausa, pero más adelante les contamos que nuestra compañera Rosalena Vascones se prepara para el panescaso, que se escuche el panescaso. Yo veo que no corta nada, y ahí le hacen todo... ¡Ahí está! ¡Camisa manga larga en la plaza! ¡Ay, ay! Todo esto y más aquí al volver. Delea el título, ¿qué dice el título? Rosalena, Rosalena preparó la panesca. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Absoluta! ¡Ya venimos! ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la entrevista del día. Hoy nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de RTS. Esta semana el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ha presentado una acción de protección en contra del presidente Guillermo Lazo y de usted, porque asegura hay omisiones en el deber de proveer los fondos económicos suficientes para este organismo del sistema judicial. El gobierno nacional garantiza los presupuestos a cada una de las funciones y carteras de Estado y, por supuesto, a la función del Consejo de la Judicatura. El problema no es ese. El problema está en que el Consejo de la Judicatura no está ejecutando los recursos que con tanto esfuerzo los ecuatorianos trabajan para con los impuestos contribuir al Estado y que luego esta función está pidiendo que los ecuatorianos trabajen más duro para poder mantenerlos a ellos. Seamos claros con los números. El presupuesto del Consejo de la Judicatura son 348 millones de dólares al año. No es un pelo de rana, insisto, con el esfuerzo de los ecuatorianos, 348 millones de dólares para el Consejo de la Judicatura. De eso, el Consejo dispone que la gran mayoría lo gastan ellos en gasto corriente en personal. 319 millones de los 348 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyen esos recursos en personal? Tienen alrededor de 12.000 personas trabajando, jueces son alrededor de 2.000, asistentes, ayudantes en la parte jurisdiccional llegan hasta 6.000. Y el resto, el saldo de 5.000 para llegar a los 12.000 son en la parte administrativa. Es decir, que tienen a 5.000 personas en la parte administrativa para administrar o controlar a 6.000 personas en la parte jurisdiccional. Como se puede ver, todo es gasto corriente en su mayoría. Y luego, la parte de inversión, el plan anual de inversión, ellos tienen 7,5 millones de dólares que los ecuatorianos con esfuerzo les dan al presupuesto del Consejo de la Judicatura. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que te mencionaba hace un instante. A la fecha solo han ejecutado el 2%, teniendo todo el presupuesto. Entonces, sí genera cierta sorpresa a unos, indignación a otros. Es decir, en momentos donde la seguridad es la prioridad del país y donde los ecuatorianos quieren que los recursos se destinen a la Policía Nacional. Y hemos incrementado en 10.000 policías este año. Tenemos ahora la función judicial que pide aún más recursos. O sea, que los ecuatorianos trabajen más duro para mantenerlos a ellos cuando permanentemente ciertos jueces sueltan a los delincuentes en el día a día. Entonces, tenemos que ser muy claros aquí. Se entregan todos los recursos, pero la entidad no ejecuta. Y esto no solo es algo de este año, porque el año pasado el Plan Anual de Inversión del Consejo de la Judicatura lo ejecutaron en todo el año en un 47%. Fueron incapaces de ejecutar los recursos que los ecuatorianos con mucho esfuerzo les entregan para que hagan bien su trabajo y no para que suelten a los delincuentes. Ministro, para concluir este tema, porque tengo varios. Según Wilman Terán, en los últimos 10 años les han bajado 200 millones de dólares en el presupuesto. Esto ha hecho un arco de tiempo del 2013 a la fecha. Por otro lado, asegura que a través de esta acción de protección piden una reparación de 254 millones de dólares, que incluso tiene una recarga del 10% por los incumplimientos, dicen ellos, y también intereses. ¿Cómo es eso? No, no tienen ni pies ni cabeza y no puedo hablar de cosas de hace 10 años atrás. Que le vayan a reclamar al socialismo del siglo XXI y no lo hicieron en su momento, porque ahí también ya se ve dónde vienen estas cosas. Y luego, justamente lo que te decía es la clave, la falta de ejecución. Si el año pasado no ejecutaron ni el 47%, entonces no tienen esos recursos porque han sido incapaces de ejecutarlos. Habrá que ver si 10 años atrás también ejecutaban o tampoco lo hacían. En todo caso, los ecuatorianos trabajan duro para mantener al Estado. Y esos recursos que son escasos, los ecuatorianos quieren que se prioricen. Y este gobierno prioriza los recursos de acuerdo al sentir de los ecuatorianos. Para el tema de seguridad, para la Policía Nacional principalmente, incrementando 10 mil policías efectivos este año, para temas sociales que conversaremos seguramente en un momento. Pero no se puede pensar que hay que aumentar los recursos para una función que el presupuesto que ya tiene, que no es pelo de rana, 348 millones de dólares en su componente de inversión, son incapaces de ejecutar a la fecha más allá del 2%. Y el año pasado, durante todo el año, 47%, ni la mitad. Significa entonces que los serios problemas de infraestructura en las unidades judiciales, y le voy a citar un ejemplo, una funcionaria en la unidad judicial Montecristi, esto acá en el centro de Guayaquil, 9 de octubre, José Mascote, había bajado su escritorio porque aseguraba que ni siquiera tenían aire acondicionado. Eso no depende de finanzas, sino de la judicatura. Así es, finanzas simplemente es el tesorero de la nación, el que consigue los recursos, ya sea aquí en el Ecuador o en el exterior a través de financiamiento, pero el financiamiento del Ecuador el día de mañana son impuestos, porque al final, antes o después, todo termina siendo el trabajo de los ecuatorianos que a través de impuestos contribuyen al Estado. Pero, finanzas es el tesorero, el ejecutor es cada entidad, en este caso el Consejo de la Judicatura. Entonces, tienen ellos un serio problema administrativo casa adentro. Están siendo incapaces de ejecutar. Y luego, contar, pues, mi papá era psiquiatra y tal vez un consejo de psiquiatra, la locura se cura cuando la gente se da cuenta que lo que está buscando en un cajón está en otro cajón. Entonces, resulta que los temas de planes de inversión no tienen nada que ver con finanzas, tienen que ver con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, hoy llamada Planifica. Así que deberían ir a Planifica para poder presentar un plan de inversión y en su momento, cuando lo presenten, tendrán de nosotros siempre todo el apoyo. Pero hoy tienen recursos que los ejecuten. El presidente Guillermo Lazo el fin de semana en una entrevista a nivel nacional, daba datos de lo que él considera logros en su gestión. Por ejemplo, haber bajado el déficit fiscal de 7 puntos a 1 punto, es la aspiración de aquí a diciembre, del Producto Interno Bruto. También señalaba que al menos 500 mil plazas de trabajo se han generado y que finalmente también hay otros datos que destacar, como por ejemplo que 1 millón 100 mil personas hayan salido de la pobreza y que ha habido un crecimiento económico del 7.2%. ¿Eso no ha sido suficiente? Te diría, como complemento a esas cifras que el presidente las ha dicho y que son ciertas, te puedo hablar de la microeconomía, que es la otra cara de la macroeconomía. La microeconomía, ¿dónde se la mide? Se la ve en la calle, la gente de a pie, ¿y cómo se la mide cuantitativamente? El pulso de la microeconomía está en las ventas, ese es el latido de las ventas, la facturación nacional de distintos negocios, pequeños, millones y grandes, que reportan al servicio de rentas internas. Entonces, el año pasado la facturación total fueron 225 mil millones de dólares, 225 mil millones de dólares. Nunca antes en la historia económica del Ecuador se ha logrado que en un año se venda tanto. Y ahora aquí un par de precisiones, tres. La primera, el año pasado no fue el año del Nirvana, fue un año muy complicado, 18 días de paralización en el mes de junio, caos político para variar y los problemas reales de inseguridad. A pesar de esos problemas reales, las ventas del año pasado crecieron sin parangón, 225 mil millones de dólares, primera cosa. Segunda cosa, ajustado por inflación, descontando el efecto inflacionario, ajustado por población, la población crece todos los años, el 2022 el nivel de ventas de la microeconomía ecuatoriana superó largo el 2019. Cualquiera que diga lo contrario es un charlatán. Y lo tercero, el servicio de rentas internas divide la economía, la microeconomía en 20 sectores, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etc. ¿Cuántos sectores crecieron el año pasado en sus ventas? ¿Acaso solamente fue la minería o el sector industrial camaronero? No, fueron los 20, de los 20 sectores los que crecieron en ventas el año pasado. Eso fue el año pasado. Este año, arrancando este año, el mes de enero, las ventas reportadas en toda la microeconomía nacional crecen con respecto a enero del año pasado en un 8%. Entonces, eso es importante también de mencionar, porque la política genera, digamos, una suerte de nubarrones en el entorno. Pero la economía ecuatoriana navega a través de esos nubarrones y siempre sale adelante, porque Ecuador es un país resiliente y porque la gente lo que quiere es trabajar, producir y vivir en paz. Y el gobierno ya ha aprendido a empujar este buque en medio de la tormenta, la tormenta política. Hay un juicio en Ciernes, ministro, ya se ha instalado la comisión de fiscalización. Y se lo pregunto porque al margen de que usted sea un ministro de finanzas, lo político es algo inherente. Lo otro, el Tribunal Contencioso Electoral, el día de ayer, ha notificado que desechó una solicitud de revocatoria del mandato. Con lo cual, ¿qué aspiración tiene el gobierno frente a ese juicio político? ¿Tendrán los votos para bajar esa intención de la oposición? Mira, te digo, desde el sentir de la gente, de la economía, de día a día, que lo palpamos en la cartera de economía y finanzas, la gente quiere tranquilidad, la gente quiere paz, la gente quiere trabajar. La gente no quiere ese teatro que montan algunos políticos y que persiguen generar inestabilidad política. Unos por revancha, otros para impunidad, otros porque les gusta el caos para estar fuera del radar. Por distintos motivos, pero coinciden varios en querer generar esa inestabilidad política. Pero la gente no quiere eso. Y al final del día, el político que está en la asamblea, que no se sintoniza con el querer de la gente, es un político que empieza a sobrar. Entonces, en el Ecuador tenemos a un presidente de la República que mientras sucede esto en la asamblea, él no para de trabajar en el manejo político, en el manejo de los temas sociales, en el manejo económico. Nosotros no paramos. La próxima semana estamos viajando al exterior a las reuniones con los organismos multilaterales, las reuniones de primavera que se conocen, justamente para presentar las oportunidades que presenta el Ecuador para crecer los negocios y también para conseguir financiamiento para distintos proyectos de inversión que tiene el gobierno de cara a, no solamente a este gobierno, sino como políticas de Estado, grandes obras de envergadura. Pensemos en el quinto puente, en el sistema vial sur de Guayaquil, donde se está trabajando para poder hacerlo con el gobierno de Canadá, entre otros grandes proyectos. Entonces, Ecuador no va a parar, la economía no va a parar y el presidente de la República, Guillermo Lazo, está trabajando permanentemente por el bienestar de los ecuatorianos. Y te conecto dos ideas. Con respecto a lo anterior del tema económico y social y con respecto ahora a la coyuntura política. Fíjate cómo son las cosas. No solamente que este gobierno es el que está ordenando la economía, bajando el nivel de endeudamiento. Una persona que nos está viendo que tiene deuda, entonces su deuda en relación a lo que gana, le pesa mucho o poco, dependiendo de qué tan grande es esa deuda. Lo mismo con el país. Pero este es el gobierno que renegociamos la deuda con China, bajamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, ampliamos el plazo, el petróleo que era garantía que estaba atado, hoy está liberado y se vende a precios de mercado. Todo eso ha permitido que el nivel de deuda sobre la producción del país baje del 61% a 55% en los últimos años. Y eso cómo se come. Eso nos ha permitido duplicar la cobertura social. Antes de Guillermo Lazo, 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían cobertura social. Actualmente, 8 de cada 10 familias en estrato social vulnerable reciben la cobertura social. Estamos hablando de 1.9 millones de núcleos familiares ecuatorianos. Muchas gracias, ministro. Era el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien en síntesis ha dicho que el problema de la judicatura no es falta de plata, sino de eficiencia administrativa. Gracias por su atención. Vamos a la pausa comercial y luego siguen los compañeros de la noticia en la comunidad. Bien, de regreso. Tres reos estarían involucrados en el triple crimen registrado durante los enfrentamientos en la cárcel El Flan. Ah, no, perdón, La Roca. Eso en Guayaquil. El Flan de La Roca o La Roca del Flan, yo ya no sé cuál es. Este hecho violento se registró un año después de que se hayan nuevamente habilitado esas instalaciones. Y oigan esto. Supuestamente La Roca era una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Las autoridades indicaron que se reforzaron las medidas de seguridad en ese reclusorio. A ver, una cárcel de alta seguridad y le tienes que reforzar las medidas de seguridad. Pana, en las personas. Si el que esté en la puerta deja pasar tres fusiles ametralladoras, ¿qué vas a reforzar? A ver, veamos. Fue el 4 de abril del año 2022 cuando desde la cárcel El Turi y desde la Tacunga trasladaron a los primeros reos hasta el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 3. También conocido como La Roca, se habían reforzado todas las seguridades y esa baliza para acoger a líderes de agrupaciones selectivas. Y así llevaron a otros que arribaron desde la cárcel El Rodeo en Manaví y de diferentes provincias cuando se presentaban amotinamientos o masacres. Y un año después, los PPLs volvieron a bautizarla con un triple asesinato. La tarde de ese martes, tres reos murieron baleados y otro quedó herido. No olvidemos que ahí hace pocos días se hizo un operativo CAMEX, es decir, lo que se entiende es que estas armas ingresaron después de su operativo porque cuando ingresó Fuerzas Armadas y Policía efectivamente hicieron los barridos y no se encontraron armas de fuego. Y ante el último hecho violento, el STAI emitió un comunicado señalando que este servicio, a través del equipo técnico de la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, trabaja en el levantamiento de información que aportará al proceso investigativo para determinar responsabilidades y omisiones. Asimismo, tres personas privadas de la libertad, quienes estarían involucradas en los hechos, se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Tenemos personal que está constantemente realizando operaciones en ese lugar y esperemos que el STAI tome las medidas adecuadas que correspondan en este momento. Ahora los controles se intensificaron dentro de ese centro de privación de libertad, donde ese martes se encontraron dos pistolas y tres alimentadoras. Pero la noche de ese miércoles, el STAI confirmó que siete reos de la Roca fueron trasladados a otras cárceles del país. De esta manera se ejecutó un operativo para precautelar la integridad y seguridad de los internos, entre los que fueron llevados a otros reclusorios. Se encuentra el ex policía Germán Cáceres. Informó Charlie Pisa. Estamos en Jueves Santo y es importante recordarles que el Día Crucis de Jesús será representado en algunas parroquias de Guayaquil durante la conmemoración de Semana Santa. Se trata de un Día Crucis viviente, todo el trayecto antes de que Jesucristo fuese crucificado. Este viernes santo, varias son las parroquias de Guayaquil, las cuales se unirán para representar el Día Crucis de Jesucristo antes de sacrificarse por nosotros. Esta actividad empieza en las calles Carchi y Clemente Vallén, en la parroquia San Juan Bosco. Recorrerá varios puntos y llegará hasta la parroquia San Leonardo Murialdo, en las calles Cuenca y Guerrero Martínez. Los encargados de esta actividad ven con mucha fe la asistencia de los feligreses. El punto de partida es de la parroquia San Juan Bosco, el día, este viernes, 7 de abril, salimos a las 5 y 30 de la tarde, donde vamos a ir dramatizando esta máxima expresión de Jesús, nuestro Salvador, por medio de este Día Crucis. Es una forma de acercarse a Dios, para pedirle, agradecerle, o solo ratificar la fe en el Todopoderoso. Justamente en estos tiempos difíciles, es importantísimo el fortalecer la fe. Por eso estos actos de piedad que se realizan en la Semana Santa, como es el Vía Crucis, nos ayuda a confiar más en Dios. Se estima que este Vía Crucis viviente dure aproximadamente unas 3 horas y media. Esperamos tener al menos alrededor de mil personas que estarán acompañándonos en este Día Crucis viviente. Esperamos la participación de toda la comunidad y sobre todo de toda la filigresía guayaquileña, informó Julio César Sauna. Muy bien, vámonos con los empresarios y Nestlé Plan Cacao es un programa sostenible que Nestlé Ecuador ha implementado durante 12 años para garantizar la excelencia en cada uno de sus productos. Conozca más detalles en la siguiente nota. Mejor agricultura, mejor vida y mejor cacao son los tres pilares principales de Nestlé Plan Cacao, programa que busca reforzar el compromiso con el cacao ecuatoriano, el cual beneficia a 5 mil cacauteros con buenas prácticas de sostenibilidad para incrementar su productividad. Como compañía trabajamos continuamente en pro del desarrollo sostenible a través de nuestro Plan Cacao, el cual nos permite generar un impacto positivo en lo económico, social y ambiental. En los próximos tres años vamos a sembrar un millón de árboles en nuestras fincas cacoateas. Esta acción nos permitirá asegurar aún más la sostenibilidad del cacao ecuatoriano, desde su siembra hasta su distribución. Nestlé Plan Cacao permite entregar productos de alta calidad dentro y fuera de Ecuador, mejorando la calidad de vida de los cacauteros ecuatorianos, preservando a su vez el medio ambiente. Bueno, cuando son exactamente las 8 y 59 de la mañana de Empresario, nos vamos a... Al desastre, el desastre, desastre, desastre quiere decir... ¡Ah! Oiga, oh my good, usted lo pidió, y sus deseos son orden. ¡Sí, señor! ¿Qué más? Roselena Vascones nos preparó la deliciosa Faresta. ¡Comienta! ¡Comienta! ¿Cómo que nos preparó? ¡Así se lo hizo! ¡No prepara ni el agua tibia para el té! ¿Será? ¡Ay, ay! ¡Para de favor! ¿Qué ingredientes le puso? ¿Lo hizo con carne? ¿Lo hizo con nuggets de pollo? ¿Lo hizo con pescado? ¿Con atún? ¿Con chancho? ¡Con chancho! ¡Qué grande! Le puso paciencia a la panesca. No le puso porque ella no la hizo, no seas independiente. Paciencia, paciencia, paciencia. Le puso quinoa. Ahí se van a enterar, se van a enterar. Le van a poner eso. Ella se fue al mercado y un reconocido hotel de la ciudad donde le enseñaron. O sea que al mercado fue con manga larga y zapato de caucho blanco. Y al reconocido hotel se cambió la ropa también. Se cambió la ropa. Se cambió la ropa, a ver. Vamos a ver, Roselena, en acción. ¿A cuántos mató? ¿Cuál es el grano que le da el toque del sabor a ese plato tan tradicional? Paciencia. Para el compañero de Rosita, aquí le enseño que sí existe el frijol paciencia. ¿Qué le pone? Y yo también le pongo mi faneca. ¿Qué le dice, José Luis, que él dice que no existe ese grano? Sí existe. Eso es bastante, paciencia es bastante, se existe. ¿De aquí, Ecuador? Es ecuatoriano, pues claro. El nombre es maná, allá le pusimos paciencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué paciencia? Porque la vaina es chiquita y hay que tener paciencia para cosecharla. Y aquí ya compré, mire, todos los granos para la faneca, incluyendo paciencia. Así que voy a ponerle mucha paciencia y mucho amor al plato de faneca. Y aquí me encuentro con la señora Marta. Ella dice que es fanática de la noticia en la comunidad. A ver, o sea, que hoy día vio el programa. Exacto, sí, yo sí le pongo el faneca, paciencia todos los años a la faneca, muy rica. Eso dígale a José Luis, que no la haga quedar mal. Oiga, ¿y usted no es mi mamá o es pariente mía? Nada, nada, nada. Yo ahorita es que la veo porque la verdad que yo siempre veo RTS. Las noticias toda una vida. Faneca, Faneca, ya cocina. Y con mis compras de los ingredientes para la faneca estoy ya ingresando al Hotel Sheraton, donde me van a enseñar a cocinar. Por supuesto, no puede faltar el grano paciencia, que ese es el toque del sabor. Lo vamos a poner. Y lo vamos. Bien, llegó el momento de la verdad y ahora ya estoy aquí con el chef profesional Jimmy Pombosa. Él es el experto y me va a enseñar a cocinar con estas muchísimas gracias. La verdad, yo le soy sincera, no sé cocinar, pero quiero aprender de los mejores como usted. No, no hay ningún problema. Muchísimo gusto que estén aquí en nuestra casa. Vine a preparar este plato tradicional. Vamos con los ingredientes, la preparación. ¿Qué es lo primerito que hay que hacer? Uno de los principales ingredientes que nosotros tenemos para nuestra faneca es el pescado, en este caso es bacalao seco. Pero eso se lo deja remojando. Claro que sí. Nosotros para empezar a hacer panesca, este pescado tuvo tres días antes en agua tibia. Lo que hacemos es con esto es que quitarle el exceso de la sal. Exactamente. A mí no me gusta el sabor del pescado bacalao. ¿Se puede poner también atún? Claro que sí. Hay gente que pone camarón, hay gente que usa el atún de lata. Es válido entonces. Es válido. Bueno, el segundo paso entonces. Cebolla, pimiento, ajo, cebolla blanca, cebolla paiteña y achote. Le comento, aunque ya sé que se enteraron viendo la noticia en la comunidad, pues que mis compañeros estaban molestando, José Luis Arevalo y también Rodolfo Aquerizo indicando que yo hago faneca con carne. Pero en realidad yo sé que eso no existe, o sea, no se hace, siempre es con marisco, pero ellos igual me estaban molestando. Pero de todas maneras quiero preguntarle, yo creo que no se puede hacer faneca con carne. No, recordar que el plato de la faneca es un plato muy tradicional y representativo. Tenemos que tener el cuerpo santo, es lo que se hablaba de la época y por eso se comían pescados y mariscos, porque son productos que el cuerpo lo digiere de una forma más rápida que la carne. Muy bien, ahora sí, vamos con lo principal, los granos, los 12 granos que representan los 12 discípulos en representación también de la última cena. Así es. Y entre los diferentes granos está aquí, este de aquí que es espectacular, paciencia. Y quiero que el chef profesional me confirme si esto definitivamente se le pone a la faneca. Claro que sí, la variedad de la faneca que es de la costa tiene fresco el paciencia. Ahora es que decían mis compañeros que este grano de aquí un poco más y no existía, al menos José Luis decía que eso no existía. Le mandé un capture de varios televidentes que escribieron y que decían que sí existe y que es ecuatoriano, pero él decía que no era de Ecuador. ¿Sí es de Ecuador? No, sí es de Ecuador, es manavita y el nombre peculiar es simplemente por el proceso muy largo que se tiene que hacer para poder obtenerlo al final del día. ¿Este es uno de los más importantes o puede ser obviado? Este en especial y la lenteja son los dos granos que dan más espesor dentro de la faneca y aparte del maní. O sea, no pueden faltar. Claro que sí, en la faneca costeña no pueden faltar. Entonces, los que no le ponen esto no han hecho faneca. Claro que sí. Ahí está, ahí está compañeros Rodolfo, José Luis, ¿escucharon? Este es el producto clave que tiene que ir en la faneca. Ahí está. Ahora, otra cosa, mire usted, esto por ejemplo yo no sabía que se le podía poner quinoa. Claro que sí, nosotros dentro también, incluso aquí en el hotel, les preparamos con quinoa. Ya de ahí lo único que nos queda es empezar la preparación. Perfecto, manos a la obra. Primero el aceite de achiote, lo que vamos a ponerle y agregamos ahí el sofrío. Muy bien, aquí está, cebollita picadita en cuadraditos chiquititos. Aprendiendo, aprendiendo a cocinar. Y ahí lo que hacemos es mover, mover, mueve, mueve. Este dorado, este sofrito. En el refrito o sofrito se le pone también el zapallo y el zambo. Vamos a picar aquí finito y en cuadraditos. Bueno, disculparán, la verdad es que no soy experta en esto, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Tapallo. Perfecto. Un poco del zambo. Muy bien. Un poco de maní. Maní. En cuadraditos con un poco de leche. Apenitas. Sí, un poco nomás. Y seguimos moviendo. Este fondo es de la cocción del pescado de tres días. Luego vamos agregando los granos en orden de dureza, en grado de dureza. Vamos a empezar por un poco de mote. Tenemos el frijol canario, tenemos el panamito, el frijol rojo o frutilla que también le digo. El canario, el garbanzo. El garbanzo. Y rojo. Ahí aproximadamente unos 15 a 20 minutos. O sea, estamos hablando de que la lenteja y paciencia, eso es al final porque es súper suave. La paciencia y la lenteja son los dos granos que menos se demoran dentro de la paciencia. Rapidísimo. Incluso la quinoa también. Estos son los últimos granitos que se le pone. Un poco de lenteja. También le vamos a poner aquí paciencia. Ahí está. Miren, para la fanesca. Paciencia, paciencia, señores. Y también va a quedar a la quinoa. La quinoa. ¿Y ahí cuánto se le pone? Un poco. 15 a 20 minutos hasta que esté suave los granos y ya estamos listos. Yo sigo, yo sigo. Aquí seguimos con Jimmy. Ya han pasado 45 minutos y ya está espeso en su punto. Solo falta poner el pescado que ya previamente se lo había preparado. Ya tiene el espesor que nos gusta. Lo que vamos a hacer ya es montado. Y bueno, ahí se ponen las guardiciones que uno desea, que le guste la preferencia. Y a comer se ha dicho. Esto se ve espectacular. Quiero probarlo. Jimmy, después de servir estos platos para cuatro personas, ya está lista y le has puesto las guarniciones. Una marca registrada de nosotros es colocarle plátano maduro. Tenemos obviamente el pescado que no puede faltar. Palmito de nosotros, queso criollo, huevo. Y también va aparte con rosquita, va con la empanada de viento. ¡Qué rico! Y la almita de queso. Lo más importante es conservar esta tradición nuestra. Recuperar las tradiciones, no dejar morir este tipo de platos. Cada vez hacen menos, ¿verdad? Claro que sí. Van desapareciendo de poco en poco. Bueno, pero podemos aprender de los mejores. Así que yo voy a probar, me disculpará, pero esto se ve espectacular. Así que... ¡Exquisito! ¡Delicioso! No saben lo que se están perdiendo. ¡Está riquísimo! ¡Venga, vea, vea, vea! ¡Qué farsa! Le aplausa sola. Primero, vamos a hacer una autopsia forense de esta farsa. Primero, ella va con la cámara y ella ya induce con la pregunta de la paciencia un tongo. Un tongo claro. Primera parte de la farsa. Tú deberías llamarse la farsa de la licenciada abajo. ¡Un picado! Segunda parte de la farsa. Mi cítico que tengo con el chef para que la paciencia ya le explicaron. Que le llaman paciencia porque es difícil de sacar el... Pero sí, es el gran paciencia. El pibolito de la vaina. Y que es el principal. Pero, pero, en todas las recetas que usted... Es el principal. Lo dijo un chef profesional que no está reconocido. Y también dijo un comerciante que es también chef profesional. Perdón, perdón, perdón. También le dieron, en la disque clase de cocina no le dieron clase de educación, ¿no es cierto? Sí, también, también. No le dieron a la persona. Hágame el favor. A la persona mayor es peor. Que los que estamos en el dolor de santidad, peor. Sigamos. Ya. Luego, se ve que hecha ahí unas cosas que solo Dios o el diablo sabe que hay. Y luego empieza a revolver y revuelve la parte de la olla donde no había nada. Porque todo estaba en los extremos. Ya. Luego, disque ha preparado la panesca. Y cuando se sirve, eso no es la panesca. ¿Sabe qué? Y una última cosa. Última cosa, porque se la dejó centrada, doctora Arévalo. La demanda de pastillas para contener la incontinencia, sí. Ha sido cien veces la normal. Todo el que pasó por ese lugar... Ella no, porque ella se comió otro plato. Ya. He dicho, autopsia forense, esto es una farsa. ¿Y sabe qué? Yo quiero el video en bruto. En bruto. Sin editar. Muy larguísimo. Sin editar. Es larguísimo. No importa. Yo tengo paciencia, vea. Tengo paciencia. Yo tengo más paciencia. Eso, lo queremos en bruto. Sin editar. Sin trampa. Ah, primero que nada, no lo interrumpí, porque esto es ping-pong. Usted dice algo y yo voy respondiendo. ¿Y dónde está la mesa si esto es ping-pong? Segundo, a ver, escuchen. Yo le estaba diciendo, refutando lo que usted dice. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy hablando con una persona especializada, que es el chef profesional. No lo dice Rosalena Vascones, lo dice el chef profesional. Lo dice el comerciante, lo dicen las amas de casa, las madres de familia, y no eran familiares míos. Eran personas realmente que estaban en el mercado y que ellos le ponen paciencia. Así que sí existe el grande paciencia, eso es verdad, no es inventado. Y también para mí fue nuevo esto de la quinoa, yo no lo sabía. Me lo dijo el comerciante y también me lo dijo también el profesional que le puso para darle espectáculo. Ahí está. Yo le quiero dos, tres cositas, tres puntualizaciones más rápido. A la lluvular con usted. La primera, amable tenente, ¿ustedes creen que Rosalena cocinó? No, yo no creo. Primero, eso es de arranque, pero total. Yo no creo, por si acaso. ¿Usted? Claro. Yo no, ya, ya. Pero nunca vimos la preparación del pescado, nunca vimos la mojada. Es un video editado, pero en el tomo, ¿sabe qué? Que han aconchabado la fanesquera de carne con la grúa y editaron el video. No sabía ni cortar el zapato. Ay, yo ponía el zapato. Ya vio eso. Oye, suena. Bueno, si es verdad que no se va a cocinar. Bueno, y la tercera, la tercera es que no son los doce discípulos, son los, representan los doce apóstoles, que son los, no discípulos es una cosa, apóstoles es otra. Y son, son las habas, arvejas, frejol canario, frejol tierno, frejol paramito, frejol cholo bolón, choclo, chocho, mote, lentejas, garbanzo y mello. ¿Dónde me sacó usted? Y ahí están los doce granos, en los doce apóstoles. Ah, ¿sabe qué? Ella debe creer que son trece o catorce los apóstoles. No creo. Vamos a ver. Bueno. ¿Se atreve a probar la... No, pues yo no me... Lo que yo sí digo es... Oiga, yo no me quiero suicidar porque te estás loco. Lo que yo sí digo es que me hicieron tanto bullying y a la final, sin saber cocinar, porque es la verdad, admito, amigos televidentes, que yo no sé cocinar. ¿Sabes hacer sopa de queso? Pero se perdieron los señores y tienen que reconocer cuando pierden, porque aquí yo tenía comerciantes, padres de familia y ciertos profesionales que indicaron cómo se sienten parejas y era tal cual. Oiga, ¿cierto que usted a la sopa de queso le echa tomate? También le he puesto, sí. No puede ser, Dios mío, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Pero va a poner la canción de los doce discípulos que reencen los doce discípulos. No puede ser, no puede ser. ¿Sabe qué? Como decís, no va a seguir moviendo. Picado, picado. No se puede decir. No es justo, miren, me hicieron bullying, pero me dieron arroz dos. Nadie me hizo bullying. Y yo, como a ver a ti que en el ching, después no... La noticia en la comunidad, la experiencia... Bueno, aquí estamos. Oiga, qué peleadera por acá. No hay 19 de la mañana, mi querida Lili. Díganos porque acá está que me dice lo que es discípulo, lo que es la postre. Pero vamos con los mensajes. Dice... No veo. Ah, lo hizo un chef, el señor Arevalo, no es manaba, por eso no conoce la paciencia. No, pero mi abuela, mi abuela es manaba, manavita, nació, mi abuela nació en Puerto Viejo y mi abuela desde muy chiquita no cocinaba. Es que hay unas líneas ahí que no me dejan ver. No cocinaba con paciencia, pero a mí me encanta la comida manavita. Ustedes vieron cuando picó el zapallo y luego no lo puso el chef en la preparación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya venimos con más mensajes. Dice, ya no le hagan bullying a Roselena. Bulling, bullying. Desde un principio dijo que no sabe cocinar. Exacto, yo nunca he mentido, he dicho la verdad. ¡Ah, siempre! Pero va a hacernos una sopa de queso con tomate nuevamente. ¡Ah, sí que ya lo saben! Nunca me di, ya los televidentes saben. No sé cocinar, pero estoy aprendiendo, que es lo importante. Claro. Entonces hay un tipo de variación. Por ejemplo, los manavitas le echan maní al ceviche de pescado. Y eso es para otros lados como que no... Cada cual lo hace a su estilo. Lo importante es que sí existe el grano de la paciencia. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque no tanto, porque vamos a hablar de las procesiones, que esto me parece muy importante también, amigos televidentes, porque las procesiones por Semana Santa son una actividad tradicional, donde miles de devotos muestran su fe a través de largos recorridos por diferentes puntos de la ciudad. Aquí un resumen de los lugares más concurridos en Viernes Santo. En este Viernes Santo, son varios los puntos donde los feligreses se reunirán para realizar las procesiones y acompañar al Cristo en el inicio del camino hacia el Calvario. La procesión del Cristo del Consuelo, la más grande del país y Sudamérica, recorrerá las calles del suburbio porteño, donde miles de feligreses llegarán de todas las ciudades, provincias y hasta del exterior. Iniciará a las 7 de la mañana desde el santuario ubicado en Lizardo García y La, avanzando hacia el sector del Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil. Por otro lado, en el norte de la ciudad se reúnen las parroquias Nuestra Señora de la Alborada, María Rosa Mística, Santa Isabel, Nuestra Señora de Shextocova y San Miguel Arcángel. Esta procesión iniciará a las 7 de la mañana en la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur, mientras que en Bastión Popular, a las 6 y media de la mañana, en la Capilla del Señor de la Divina Misericordia, los fieles encabecerán la procesión avanzando hasta el Cerro Jordán. Otro punto de masiva concentración religiosa será el hemiciclo La Rotonda, a partir de las 10 de la mañana, en las calles 9 de Octubre y Malecón, donde avanzarán hasta la Iglesia San José. En ese mismo horario, los devotos saldrán desde la Iglesia San Agustín, en las calles Luis Urdaneta y Pedro Moncayo. Durante la tarde del viernes de Crucifixión, a partir de las 14 horas, están previstas las siguientes procesiones. En la Ciudadela Mucholote, Cooperativa Gallegos Lara, Portete, Santo Domingo de Guzmán, San Martín de Porres, Trinitaria, Villa España, Acacias, La Chala y Suroeste, en la 17 y la J. Desde las 8 de la mañana, cientos de fieles recorrerán 15 cuadras desde la Iglesia ubicada en la quinta etapa de Mucholote 1, Santuario Santa María Madre de Guayaguil. Estos son algunos de los puntos donde se realizarán las procesiones, actividad tradicional durante la Semana Santa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 1125 Bueno, vamos con los mensajes rápidamente. Que Rosita no cocinó la faneja, sino que asistió al chef, ¿no? Para preparar. Ahí está la carnecita de pescado. Vamos de inmediato. Dice, buenos días. Lo veo. Vamos. Buenos días, señores de RTS. Bendiciones para cada uno de ustedes. Cada vez más hermosa. Con la... Cada luna llena. Cada luna llena, dice. Para pasar mi querida... Es peor eso. Ay, ay, ay. Y mi estimada Rosita. Y bla, 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 bla. Eso. Vamos, otro más. Gracias. Es que le lo redujeron ahí. Está más complicado. Yo tampoco veo. Dice, buenos días, estimados. Ustedes siempre nos sacan una sonrisa. Aunque se burlen de Rosita. No, aquí nadie se burla. Lo que pasa es que a los hombres nunca les gusta perder, Rosita. Exacto, ya sé. Excelente. Le salió la fanesca que no cocinó. Fiel admiradora de José Luis por ser tan lindo. Te mando un besote inmenso para ti y para toda tu familia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi total apoyo para Rosita. Gracias. Ahí está. ¿Qué más? Gracias por apoyarme. Mis compañeros no me apoyan los televidentes. No trajo nada, no trajo nada, no trajo nada, no trajo nada, no trajo nada. No, porque dijeron ustedes que se iban a intoxicar con mi fanesca. Sí cocina, Rosita, dice. Bueno, ahí está. Aprendiendo, aprendiendo a cocinar. Gracias. Pero hoy día hay noticias de la mañana. Tenemos fanesca, ¿verdad? Eso sí. Fanesca de pescado. De pescado bacalao. Nos acompaña el jardín del día de hoy. Ay, qué rico. Vamos a probar. También es chef profesional, también, Roselena. También, por supuesto. Eso, y hay chefs que le ponen ciertas cosas, hay otros que no. Sí. Ya depende de cada cual. De cada cual. Nos estamos despidiendo. Pásenla bien. Buen fin de semana, buen feriado. Feliz feriado, que Dios los bendiga. Está Isaacito. Isaac, ya, con Isaac de una.